5 de la mañana, 46 minutos, mire lo que dice el Salmo 100 esta mañana, versículo 1-2 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo Alegre, alegría, independientemente de lo que pase, su rostro tiene que ser hermoso delante del Señor Sé que hay tareas difíciles, sé que hay pruebas duras, muy duras que sobrellevar Hay cargas que son muy pesadas, pero en Jehová tenemos nuestra respuesta Dice la Biblia que ligera es la carga delante de Él, porque Él la sabe sobrellevar Aunque nos parezca a nosotros muy difícil Dios esta mañana le dice, muestre su regocijo, su alegría, sirva al Señor con toda su mente y con todo su corazón Y crea en Él, en su palabra, porque todo lo que vendrá será de bendición y añadido De una gracia y de una misericordia que viene del cielo Buenos días Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país TN5 Matutino, noticia de último minuto, mire lo que ha pasado en la zona occidental del país Al menos 30 personas heridas, 3 de ellas de mucha gravedad Dejó accidente vehicular luego que este pick up se precipitara a este abismo En el sector conocido como San José, en el departamento de Copán El hecho se registró este domingo cuando el vehículo cargó combustible en una gasolinera Y cuando arrancó se precipitó a la quebrada Los heridos son miembros de la iglesia pentecostés de Santa Elena, San Juan de Opoa, Copán Y viajaban a un culto a la comunidad de Montecristo, Veracruz, Copán Las personas más delicadas fueron trasladadas en ambulancia de San José de Copán Al hospital de Occidente, los demás en vehículos particulares Repito, este accidente vehicular de un pick up Que luego de cargar combustible en una estación gasolinera Arrancó y se precipitó a un abismo Ha provocado que 30 personas hayan resultado heridas Tres gravemente que fueron trasladados todos al hospital de Occidente En Santa Rosa de Copán para su atención inmediata Estaremos atentos, muy atentos aquí en el matutino De cómo avanza el estado de salud de cada uno de ellos Patrullas TN5, comienzo con el periodista Karim Duarte Aquí en la capital de la república Buenos días Karim La populosa ciudad Gennedy Justamente en el punto de taxis Y esto pues acudiendo al llamado Donde ellos no se presentaron hoy a laboral Debido a muchas denuncias Esto puede ser por el cobro de la extorsión Así, así como también pues el aumento a la gasolina Recordemos que hoy ya se encuentra la gasolina superior a 117 lempiras Asimismo, en la patrulla nocturna Lamentable el llanto desgarrador de un familiar Al no aceptar la pérdida de su amado hermano Asimismo, operativos de tránsito La dirección nacional de vialidad y transporte realizó operativos de rutina como parte de la reconstrucción del orden vial Tanto los vehículos como sus dueños fueron revisados para verificar si caminaban en el margen de la ley La morgue capitalina registró tres cuerpos en horas de la madrugada Estos pertenecían a un niño de un año de edad Quien falleció debido a los golpes que recibió por parte de una mula que lo arrastró En una aldea de Ojojona Asimismo, un privado de libertad Falleció de muerte natural Este respondía al supuesto nombre de José Girón de 65 años de edad En un accidente de tránsito falleció Augusto Martínez de 81 años Entre lágrimas y llanto La hermana de un mal logrado lamentaba la muerte de su familiar Pues con dolor decía que no quería aceptar la dura realidad No quiero aceptar esto, paulo hermano Cabe señalar que la mayoría de los cuerpos registrados durante el fin de semana Correspondían a personas menores de 30 años Bueno, lamentable lo que acabamos de ver También cabe mencionar y recalcar que el punto de taxis de la colonia Kennedy Aquí por el Ténico Honduras Pues está cerrado, no se han presentado Es importante mencionar que aquí desde las 4 de la mañana Están los taxistas pendientes Al momento nosotros de apersonarnos al lugar Habían casi 20 personas Obvio, aquellos que no están afiliados Pasaron y pues hicieron la mañana con estas personas Recalcamos que esto puede ser debido al cobro de extorsión Y también al alza de la gasolina Recordando que son ya 100 a 117 lempiras Que se encuentra el galón de la gasolina super Con esto nosotros regresamos a los estudios principales Déjeme tomar Bien, déjeme el video por favor de lo que pasa ahí en la Kennedy Quiero ponerlo en contexto a usted No hay servicio de taxi colectivo en estos momentos en la colonia Kennedy Este punto de taxis que conecta la populosa Kennedy Con el centro de la capital de la república está cerrado Los taxistas se han declarado de brazos caídos De huelga, como usted los quiera llamar De plantón, como usted los quiera interpretar Pero están preocupados por el alto impacto Que han tenido el precio de los combustibles Pero también la incidencia que está teniendo el cobro de extorsión En estos momentos en diferentes puntos de taxis Y también de ruta urbana e interurbana El llamado que hacen los taxistas A la Policía Nacional, a la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Es que inmediatamente puedan intervenir estos puntos Y poder investigar lo que realmente está pasando Repito, más que por el precio de los combustibles Que está elevadísimo y que apuntan expertos Honduras se convertirá en el país con los combustibles Con los precios de combustibles más caros en la región centroamericana También se une el delito de extorsión Y esto está obligando al cierre del punto de taxis De la populosa colonia Kennedy Aquí en la capital de la República Amigo y amiga, si usted va a trabajar Salga más temprano Más temprano Y si utiliza taxi colectivo Hoy le tendrá que utilizar el taxi urbano El que le cobra por Por movimiento O utilizar el bus urbano Pero el punto de taxis está cerrado Y creo que la misma tendencia Podrían llevar otros puntos de taxi Aquí en la capital de la República Estaremos verificando por supuesto Más adelante con nuestros compañeros Vamos a San Pedro Sula Patrulla TN5 Orlin Martínez Buenos días Buenos días Ramón Matute Buenos días a todos los televidentes Que amanecen viendo TN5 matutino A esta hora de la mañana A continuación Los hechos más destacados Que fueron cubiertos por la patrulla En la zona norte del país Se destaca La muerte de una persona Que fue asesinada En su casa de habitación Esto ocurrió en el municipio De Puerto Cortés A continuación Los detalles La patrulla TN5 Del Valle de Zulala Iniciamos con la muerte violenta De un ciudadano En Río Lindo San Francisco de Yojoa Desconocidos Llegaron exclusivamente A un negocio De bebidas alcohólicas De la colonia Valencia Para asesinar a balazos A un hombre Identificado como Oscar José Madrid De 33 años de edad Quien estaba en el lugar De partiendo con amistades Según la versión De los vecinos De la zona Madrid se dedicaba A la soldadura Y vivió por mucho tiempo En Río Lindo Sin embargo Sin embargo Ya solamente Llegaba de vez en cuando Para reunirse Con sus antiguas amistades Agentes de la Policía Nacional Preventiva Hasta anoche No manejaban Una hipótesis Clara del hecho Pero no descartaron De que el origen Del asesinato Podría ser Por ajuste de cuentas Mientras que en la colonia 6 de mayo De Puerto Cortés También anoche Fue ultimado a balazos Un hombre Identificado como José Luis Sarmiento Los hechores Irrumpieron en su vivienda Para atacarlo Hasta dejarlo muerto En el interior De la propiedad Y de acuerdo Con la información Brindada por familiares El ahora oxiso Se desempeñaba Como motorista De transporte público En Puerto Cortés Hasta el momento Del levantamiento De ley Se desconocía El motivo Por el cual Los malhechores Asesinaron a Sarmiento Y será la dirección Policial De investigaciones DPI La encargada De hacer las averiguaciones Correspondientes Para identificar A los pistoleros Y ponerlos Tras las rejas Y más temprano En la aldea Cuyamel De Omoa Cortés Tres personas Fueron detenidas Con supuesta cocaína En su poder En un reten militar En la carretera CA-13 Los ciudadanos Henglin y Yair James Ruiz De 26 años de edad Jason Feliciano Lino Kioto De 29 años Marjorie Laomi Rodríguez Carías De 22 Fueron sorprendidos Por agentes De la policía Militar Del orden Público Cuando se transportaban En una camioneta Negra Marca Kia Y en el interior De la misma Encontraron 8 kilos De supuesta droga Una balanza Para pesar En gramos Y cuatro teléfonos Móviles Que servirán Que servirán Como medios Probatorios En un juicio Los agentes Militares Trasladaron Hasta la posta Policial De Puerto Cortés A los sospechosos Quienes serían Acusados Formalmente Por el delito De tráfico De drogas La inspección La realizaron Cuando los tres Ciudadanos Venían procedentes De Guatemala Y uno de los perros Entrenados Dio la alerta De la droga En la parte Trasera Del vehículo Bien Ramón Batute Hasta aquí Los hechos Ocurridos Anoche Y esta madrugada En la zona Norte del país Usted continúa Informando En el set Principal En Tegucigalpa Buenos días Vamos a la ciudad De La Ceiba Gustavo Bustillo Patrulla TN5 Buenos días Gracias Buenos días Licenciado Ramón Matute Es un gusto Saludarle A esta hora De la mañana Desde la zona Atlántica La patrulla TN5 Destaca La captura De tres Personas En Roatán Por suponer Los responsables De robalanchas Eso es lo que Han dicho Las autoridades Además En el sector De Sabá Un accidente De tránsito Cobró la vida De un joven De ese sector Y también Destaca Acá en Tela En el sector De Tela Entre Tela Y el Progreso Y Oro En el sector De Guaymas Otro accidente De tránsito Eso se ha estado Dando Muy normalmente En ese sector Así que bueno Veamos más detalles A continuación Iniciamos La patrulla TR5 En la Ceiba Atlántida Desarticulan Banda dedicada Al robo De lanchas En Roatán Isla De La Bahía El primer Arrestado Es un jornalero De 27 años De edad Originario Residente En el municipio De Guanaja El segundo Sospechoso Es un carpintero De 23 años De edad Originario Residente En el lugar Donde se dio La detención El tercer Detenido Es un jornalero De 26 años De edad También originario De la isla De Roatán Según Según el reporte Según el reporte Policial El primer Sospechoso Ya habría tenido Expedientes Investigativos Legales Con la justicia Los delitos De homicidio En su grado De ejecución De tentativa Inacabada Cabe mencionar Que los arrestos Se efectuaron En respuesta A una denuncia Interpuesta En las oficinas De la dirección Policial De investigaciones Los sujetos Detenidos Serán puestos A la disposición Del ministerio Público Para continuar Con el proceso Legal Correspondiente En el municipio De Zabá En el departamento De Colón Se registró Un accidente De tránsito En la carretera CA13 A la altura De la comunidad De La Chote En donde Dos motocicletas Impactaron de frente Dejando como saldo Dos personas Gravemente heridas Y una persona Del sexo masculino Que perdió la vida Se trata De Víctor Canales Quien era residente En la comunidad De Las Mercedes En Zabá En el departamento De Colón En horas de la noche De ayer Se reportó Otro accidente De tránsito Que preliminarmente Dejaba Dos personas heridas El hecho Ocurrió En la carretera CA13 A la altura De la comunidad De Guaymitas Entre las ciudades Del Progreso Lloro Y el puerto De Tela En el departamento De Atlántida Finalmente Llegamos al triaque Ubicado en la casa Del niño En Barrio Liguerito Donde pudimos Observar Una baja En las atenciones Como habiendo Siendo costumbre Los fines de semana Hasta aquí La patrulla TN5 Buenos días Bien Y actualizando Licenciado Y televidentes De TN5 Matutinos Sobre este accidente Que informamos En el sector De La Chote En Zabacolón Inicialmente Había cobrado La vida De una persona Y dos heridos Que habían sido Trasladados A un centro Asistencial Pero hace Unas horas Ha fallecido Una segunda persona De producto De este accidente Repito Serían ya Dos personas Las que habrían Perdido la vida En este lamentable Lamentable accidente En el sector De La Chote En Zabá En el departamento De Colombia Es lo que informamos A esa hora de la mañana Desde la ciudad Puerto De La Ceiba A Tegucigalpa Buenos días Bien Gracias al periodista Gustavo Bustillo Vamos a la pausa Pero cuando Regresemos Tenemos reacción Acá Precisamente De la defensa Del expresidente Juan Orlando Hernández Sobre el tema De la apelación Que presentaron Ante la Corte Suprema De Justicia Y lo anunciado Ayer En 3030 Por el secretario De Seguridad Ramón Sabillón Encuentros Con el capo De Sinaloa El Chapo Guzmán Lo ha dicho En el 3030 Y además Ha manifestado El señor Sabillón Que cinco días Le estarían quedando Después de que resuelva La Corte Suprema De Justicia La apelación Si es extraditado O no El expresidente Juan Orlando Hernández Vamos a la pausa Militares Intervendrán El bosque En municipios Del departamento Del ancho Ante la tala Y misericordia Que provoca Daño al medio ambiente Sociedad Civil Advierte Que la instalación De una comisión Internacional Contra la corrupción E impunidad En Honduras Si, si Tendría el mismo Resultado De la Masi Porque no tiene Marco legal De acción penal Es una intimidación Hacia los trabajadores De la salud La amenaza Que hace el ministro De CESAL José Manuel Mateo De aplicar audiencias De descargo A quienes protesten Por sus derechos Asegura Citramedis Hoy se esperan Resultados positivos En la reunión Concertada Un fin de semana Violento Se registró En la zona central 26 cuerpos Fueron ingresados Por muertes violentas En la morgue capitalina Entre ellos Un menor De un año Que murió Al recibir Una fuerte patada De una bestia 6 de la mañana 6 minutos Héctor Madrid En Tocoa Departamento de Colón Transportistas De equipo pesado De Colón Se reúnen Para exigir Al gobierno Respuestas A sus peticiones De lo contrario También amenazan Comparar Sus unidades Héctor Buenos días Buenos días Ramón Como siempre Primero que la noticia Y esta información La habíamos ya adelantado A Ramón hace algunos días Y ya esta vez Siente el plazo En vista de que Los propietarios De equipo pesado Están diciendo Al gobierno Que les cumpla Hay un dicho Que dice Que hablando Se entiende la gente Pero seguro Transportistas Al parecer Hablar con el gobierno De nada les sirve Van al paro de labores Y no les resuelven Y aquí presentan Su problemática Porque no nos quieren Extender los permios De operación ¿Verdad? Aparte de que Ahí hay intereses De por medio Con esos peces Grandes del transporte Donde los pequeños No quieren que nosotros Avancemos Pues como nuestras familias Van a vivir Como vamos a alimentar Nuestros hijos Nosotros Y el medio de transporte Nosotros es ese Pero hay intereses Grandes Muy grandes En el país Para que nosotros Desaparezcamos Y le hacemos un llamado Enérgico A la presidenta De la república Para que nos ayuden En este aspecto En este problema Que tenemos aquí Nosotros en el departamento De Colón Pero prácticamente Nosotros nos han estado Dando a toles Con el dedo Engaños y engaños Y todo engavetado Hemos tanto diálogo Tanto diálogo Y no lo resuelven nada Entonces Creo que al fin De todo esto Vamos a tener que ir A un paro Aquí en el departamento De Colón Más que todo La antigüedad De los vehículos La antigüedad Y como Transportistas unitarios Los grandes Transportistas Quieren abarcar todo Bueno Ramón Y se espera Que en los próximos días Se resuelve este problema Si no van al paro Labor Y son más de mil Transportistas Los que trabajan Acá en el departamento De Colón Especialmente De equipo pesado Lo que tengo acá En Colón Con usted nuevamente Los estudios De TN5 En Tegucigalpa Muy buen día Los productores de arroz Están preocupados Porque esta actividad Agrícola Puede desaparecer En el país Porque eliminar Los aranceles De importación Del grano De Estados Unidos A Honduras Traerá desventajas Que lo llevaría A la quiebra Así le dicen Productores de arroz A usted esta mañana Omar Valenzuela Buenos días Así es Muy buenos días Ramón Ricardo Matute Como siempre Somos primeros Con la noticia Y abordamos Ese tipo de temas Justamente Hemos abordado A don Oscar Domínguez Y que dice Que con la eliminación Del arancel De 0% De importación Por el arroz Tiende a desaparecer En este caso Los productores de arroz Porque es una competencia Desigual Escuchémoslo a continuación Lo que usted está diciendo Es lo más correcto El sistema productivo De arroz Va a desaparecer Va a desaparecer Porque aquí No hay incentivos No hay nada Entonces Todo el mundo Va a decir A importar Que es lo más Más cómodo O sea No van a tener Que arriesgar En el campo Como se arriesga En el campo Sabemos bien Que la importación De arroz Casi la mayoría Es importado Un 70% Viene de importación Y entonces Y la cosecha nacional Pues Sabemos que ya Se está degradando El TLC A partir del próximo año Vamos con 0 arancel Entonces Competir al agricultor Con los americanos Es difícil Y los fertilizantes Se han incrementado Un 300% Ahora producir arroz Yo creo que este año Va a ser bien complicado Es afirmativo El problema El más afectado Es el productor O sea Lo que se trataba Era que el productor Hondureño Compitiera con calidad Con semillas Con sistemas de riego Pero no tenemos Sistemas de riego Es afirmativo Así es Va a afectar Porque ahora Tienen que competir Con el grano norteamericano Con la producción Del mundo O sea Y sabe que en otros países La agricultura Es subsidiada Y en Honduras No es subsidiada La agricultura Bueno, escucharon ustedes A don Oscar Domingos Con esta muy mala noticia Para el sector agrícola En el país Sobre todo Enfocado en el tema Arroz Sin lugar a duda Que esto viene a afectar Muchas familias Hondureñas Ramón Encarto Matote Si no hay consulta Yo retorno con usted Bien, gracias Omar Valenzuela Fíjese que ayer El secretario de la CESAL El doctor José Manuel Mateo Bueno Envió un comunicado Donde está dejando Muy claro Que los empleados De salud Que vayan A protesta Por este tema De los decretos Aquellos Que fueron modificados En el Congreso Nacional Y que daban a plazas permanentes A los empleados Por contrato Si se van A protestas Se les va a aplicar Audiencias De descargo Pero mire El doctor lo dice Una vez Que la Federación De trabajadores Del sector salud Anunciara Que se suspende Del paro de labores ¿Cómo lo atribuye Por supuesto? Al personal médico Lo último Eso tampoco Llamado a las autoridades ¿Verdad? La calamidad El personal médico Doña Irma Bien Todo el personal Que contempla Los decretos Los dos decretos Que no se quede Nadie por fuera Aún el personal Administrativo Y el personal Que está en primera fila Como si Tramedi Se esperan Que se cumple En su totalidad Estos decretos Esta es la propuesta Que llevan hoy A la mesa Con el secretario De la CESAL ¿Ustedes esperan esto? Doña Irma Que se contrate Todo el personal médico Con estos decretos Claro Todo el personal Médico Técnico Asistencial Como ya lo establece La ley La ley Según nuestros abogados Lo que es En la materia laboral No es retroactiva Por lo tanto Lo que derogaron O lo que hayan hecho El decreto Que hayan hecho Es de ahí para adelante Pero para atrás Todos los compañeros Que ya estaban laborando Y que tienen Su antigüedad Pues tienen todo el derecho De tener su acuerdo Y aquí hablan De personal administrativo Salud no tiene Personal administrativo Es asistencial Y de apoyo Porque un motorista Se necesita Para trasladar El personal Para botar Los desechos sólidos Para poder Trabajar en las ambulancias El personal De vigilancia Etcétera Todo el personal El personal de salud Es personal de apoyo Y da pesar Escuchar a algunos Congresistas Que los elegimos Para que fueran A legislar A favor del pueblo Y que tengan Esa clase De discriminación Contra los trabajadores Y no estén pensando De que esta gente Tiene derechos Y que se los están Violentando Y que ellos Prácticamente Están violentando La ley Y violentando Los tratados internacionales No debe de haber Un pero Entonces Para contratación De personal de salud Si no nos quedamos Sin médicos Que nos vacunen Sin enfermeras Tampoco Exactamente Y sin el personal Que va a lavarle la ropa A los pacientes Que están ahí Al que le va a llevar La comida Yo creo que Todo esto Tiene que analizarse Con el ministro No podemos permitir Ningún abuso En contra de los trabajadores Ellos hablan De alguna gente Que tiene sal Sueltos onerosos O que se yo Pero esos Que apliquen la ley Como corresponde Así reacciona Esta mañana En TN5 Matutino Citra Medis Regresamos con usted Muy buenos días 6 de la mañana 20 minutos Los militares Van a intervenir Los bosques De municipios Del departamento De Olancho ¿Por qué? Porque se está dando Un corte De manera desproporcionada Que está provocando Impacto al medio ambiente Destrucción De micro cuencas Esto obliga A la corporación Municipal De Catacamas Y de otros municipios Ponerle Una solución Inmediata A esta difícil Forma de cortar Y por supuesto También Dañina Forma de cortar El bosque En esta zona ¿Desde cuándo Entrarán los militares A reguardar el bosque En esta zona? Alex Ordóñez Buenos días Buenos días Licenciado Ramón Matute Buenos días Al pueblo hondureño Que está al pendiente De TN5 Matutino Primero con la noticia Luego de inspeccionar Precisamente la UMA ICF Y policía militar En este municipio De Catacamas Se han encontrado Que han destrozado El bosque aquí En San Pedro De Catacamas Y también en la montaña Del murmullo Pero para ello Me encuentro Con el alcalde De este municipio Pues preocupados Y usted ha pedido auxilio Alcalde Estamos totalmente en vivo Sí Un saludo A todo el pueblo hondureño A Ramón Matute Mire Estamos sumamente Preocupados Alarmados Con lo que está ocurriendo En este municipio De Catacamas Con la destrucción Y misericordia De nuestros recursos Forestales Hay zonas Como San Pedro De Catacamas Donde prácticamente Están arrasando En forma total Un corte indiscriminado De prácticamente Todo el bosque Y en la zona Aquí de la Sierra de Agalta Es una comunidad El murmullo Están prácticamente Talando en forma ilegal Hemos pedido apoyo A las Fuerzas Armadas Hemos conversado El día de ayer Con el ministro de defensa José Manuel Zelaya Para que nos ayude Que nos auxilie Porque necesitamos Instalar por lo menos Dos postas de control Para evitar Que se siga destruyendo Nuestros recursos Forestales Porque definitivamente El daño Que están ocasionando Al municipio de Catacamas A las cuencas A las micro cuencas Definitivamente Es un daño terrible Y por eso estamos Pidiendo prácticamente Un auxilio Desde Catacamas Porque necesitamos Que Fuerzas Armadas Que la policía Que la misma Unidad Municipal Ambiental Que obviamente Tenemos limitantes Pero que tenemos La voluntad Y el deseo Desde la Municipalidad De Catacamas De proteger Nuestros recursos Porque si nos quedamos Pasivos Prácticamente Vamos a tener Que convertir A Catacamas Prácticamente En un desierto Que hace un mes Usted lanzó Junto con las autoridades Acá Para que no Se pueda destruir El bosque Esa campaña Y hasta el momento No se está confiando ¿Se va a trabajar Para poder Investigar Quienes son Los que se encargan Sí, obviamente Mira, nosotros aquí Lanzamos una campaña De protección Contra los incendios Forestales Afortunadamente Hemos logrado Si usted ve A esta altura Hoy no hemos Tenido incendios Forestales Pero el problema Que estamos teniendo Es la destrucción La tala ilegal Del bosque En este municipio De Catacamas Es terrible Sobre todo en zonas Que son zonas Productoras De agua Como es La Sierra de Agalta La zona del Murmullo Que prácticamente Es una de las mejores Zonas Conservadas Pero Al ritmo que va La destrucción La explotación Ilegal De los recursos Forestales Definitivamente Vamos a tener Este municipio De Catacamas En unos En unos pocos años Con una escasez Terrible de agua Como ya lo estamos teniendo En las zonas Montañosas Incluso La zona de Río Blanco Está enfrentando Enormes dificultades Imagínese Que la petición De Río Blanco Es perforar pozo Ya en zonas Donde antes Prácticamente el agua Era el recurso Que más El recurso natural Que más abundaba Hoy estamos enfrentando Serios problemas Y nos están pidiendo Las comunidades Como campamento Viejo de Río Blanco La perforación De pozos Que eso era algo Increíble Lo que está pasando Bueno, muchas gracias Es el edil De este municipio El abogado Marco Ramiro Lobo Donde pues Ya escuchó usted Ramón Lo que pasa En este municipio De Catacamas Si no hay consultas Yo voy a retornar Con usted Al estudio principal Primeros Con la noticia Mucha atención A esta noticia De último minuto La enfermedad Conocida como La palomía Está haciendo Estragos Está destruyendo Casi en un 60-70% La producción de papa En el departamento De Intibucá Los productores Están alertando Al gobierno Están llamando A la Secretaría La llamada Las palomías Que repito Está acabando Con la producción De papa En el departamento De Intibucá Henry Fiallos Denos detalles Buenos días Estamos aquí en el departamento El relato Del señor Carmelo Cantarero Es una de las personas Que ha tenido Pérdidas Con esta enfermedad Que ataca La papa En este departamento Esto no está buena Esta tampoco Aquí no hay Una papa de verde Que esté buena Absolutamente nada Toda está corrida Por la palomía Es un daño Grandísimo Que hay En esta gran En estos gran lotes Esta gran cosecha Pero aquí no hay Absolutamente Nada de bueno Y con estos proyectos Que se hay Con esta carestía De los precios De los insumos Luego los precios De la papa Entonces Que podemos hacer Con este Con esta gran pérdida Que le dé Que los resuelva Algo la señora Presidenta Presidente Porque De otra manera Nosotros nos podemos Superar Quedamos de brazos Cruzados Ni para adelante Ni para atrás Podemos ahorita Continuar con esta Pérdida Ya que No tenemos semilla No tenemos abono No tenemos absolutamente Nada, nada Esperamos respuesta Entonces lo más pronto posible Muchas gracias Me ha escuchado Señor Carmelo Cantarero Que es una de las personas Afectadas por La enfermedad De la palomía Y la paratiosa En comunidades De San Miguelito Inquibucá Ya Maranguila Y el municipio De Inquibucá La papa Actualmente Está El precio De quintal A 250 lempiras Y la carga A 500 lempiras Esto también Está afectando Los productores En el departamento De Inquibucá Por lo cual Requieren Un apoyo De parte De el gobierno En asistencia técnica En semilla Y también Con insumos Este contacto Para TN5 Matutino Buenos días Rápidamente reacciona El director De dicta De la dirección De ciencia Y tecnología Dicta Ingeniero Neemías Martínez ¿Cómo interpreta Lo que está pasando En Inquibucá Se ha perdido 60% De la producción De papa Producto De esta enfermedad De esta plaga Conocida Como palomías Buenos días Ingeniero Buenos días Ramón Por efectos De cambio climático En este momento Nos están apareciendo Muchas plagas Y muchas enfermedades A las cuales Nosotros tenemos Que ir Pues A la par Una agricultura Que tiene que estar Al ritmo del tiempo Nosotros En esa zona Tenemos Como dicta La estación Experimental Santa Catarina Creo que En un momento Que esté ya En las labores Vamos a hablar Con los técnicos Que están ahí Para que se desplacen A ver este problema Sin embargo El tema De los fertilizantes Que tocó ahí También el productor Y el tema De disponibilidad De semillas Quiero decirle Que en la estación Pues Nosotros Disponemos De Semillas Mejoradas Que se está Entregando También Un bono Con relación A la semilla Semilla de papa Certificada Y semilla de papa Libre De enfermedades De patógenos Nosotros En este momento Vamos a tomar A bien A ir Al lugar En que se les puede ayudar A los compañeros A los productores Y por el otro lado El bono tecnológico Productivo Que también Para la siembra De maíz Y frijol Va a ser distribuido En la zona Entonces Dentro de que Dos o tres horas Tenemos la respuesta De los compañeros Allá en la zona Correcto Sí porque Mire como muestran El producto Como muestran La papa Esa papa Ya no se puede vender En el mercado Porque está Completamente Dañada Por la enfermedad De las palomías Ingeniero Sí Mire Nosotros Sí Este es el tema De la papa De un solo rubro Del país Este tema Ahorita Y el problema Es con la papa Pero nosotros Tenemos problemas Ahorita Con varios cultivos Por el tema De las escaseces De lluvia Nosotros venimos De tres años Que casi no debe Y es cuando Las enfermedades Las plagas Pues logran Posicionarse En algunos rubros Se logran Disparar Las poblaciones De enfermedades Y plagas Correcto Pero bueno Tenemos que estar Nosotros encima Viendo los diferentes Rubros a nivel nacional Y la papa Es uno de ellos Y que dentro Dos horas Tres horas Estamos viendo Ese asunto Y yo le daré Mayor Mayor Información A usted Matute Y a los compañeros Productores Para mayor Tranquilidad Pero los técnicos De dicta Manejan toda Esta información Y se sabrán Que hacer En su momento Perfecto Gracias Ingeniero Neemías Martínez Por esa agilidad También de atender Esta comunicación De TN5 Matutino Porque es preocupante El es director Ejecutivo de dicta Es preocupante La situación El 60% De la producción De papa Porque el departamento De Intibucá Es el mayor Productor De papa En Honduras Ahí se concentra La mayor cantidad De productores De papa Y la cantidad De producto Que sale Al mercado Local Y al mercado Internacional La respuesta Dentro de 3 horas Señores productores Anoten Dentro de 3 horas Dice don 6 de la mañana 31 minutos Mire lo que ha dicho En las últimas horas En el programa 3030 El ministro De seguridad Ramón Savión Referente al recurso De apelación Que presentó La defensa Del expresidente Juan Orlando Hernández Que el pleno De la corte Tendrá que resolver Esta semana Escuchemos El traslado El traslado Es nuestro Hasta ser entregado En Al personal Norteamericano En tierra hondureña Es decir Usted dice El traslado Es el traslado Hasta X lugar De Honduras Hasta Honduras Donde agarra Donde toma Lo recibe La gente De la DEA Exactamente Y después Se monta en el avión Una vez que Intercambiamos Firmas Y documentación Llenada El expediente Respectivo Entonces Concluye Esa entrega Una vez que Se confirme O se confirma La extradición ¿Cuánto tiempo Más o menos Pasa Para hacer Esa entrega Ya a la DEA Y que salga Hacia Estados Unidos Ya es Es corto Un tiempo Por lo general Son breves Esos tiempos Tres, cuatro días Cinco días Lo máximo Que en los otros casos Los he observado Bien Así lo ha manifestado El secretario De seguridad Repito En el programa De opinión Y debates 30-30 De TSI Abogada Rosalena Bonilla Gracias por atendernos En el matutino Apoderada legal Del expresidente Juan Orlando Hernández Esta es la ruta Como lo ha explicado El secretario De seguridad Lo que conlleva Una vez que resuelva La Corte Suprema De Justicia Este recurso De apelación Que ustedes presentaron El fin de semana Buenos días Muy buenos días A todos Licenciado Muy buenos días Entiendo que El señor Sabillón El ministro De seguridad Ha establecido Lo que ocurre En caso De que El recurso De apelación No prosperare Es decir En el caso De que La Corte Suprema De Justicia En pleno Procediera A declarar Sin lugar El recurso De apelación La defensa La defensa Ha planteado El recurso En espera De que La resolución Que emita El alto Tribunal De justicia Se ha encaminado A revocar La resolución De emitida Por el juez De extradición Entonces Lo que Él expresa Es afirmativo En el caso De que No prosperase El recurso De apelación Y fuese Declarado Sin lugar El mismo Y se ordenara La extradición Ahora abogada ¿Cuál es el tiempo Que tiene La Corte Suprema Una vez Que conoció El recurso De apelación Que ustedes Presentaron Para que Pueda Resolverlo Tal Como se estableció Se espera Que en esta Semana En el transcurso De la semana Una vez Que el juez Natural Proceda A poner A la orden El expediente A la Corte Suprema De justicia Pues ellos Señalen El pleno Respectivo Que esperamos En esta semana A efecto De que Resuelven Ahogada ¿Ustedes Que argumentan En el recurso De apelación? Bueno Se ha planteado Varios agravios O varias Expresiones De agravio En relación A lo establecido Con el juez De primera instancia Entre las Constantes Que se han establecido Es la falta De motivación En responder Todas y cada una De los alegatos Y pruebas Presentadas Por esta representación De las cuales El órgano jurisdiccional No hizo Ninguna Expresión Sobre Sobre Las mismas O sea No hay respuesta Alguna Sobre las Peticiones Concretas Que se hicieron Durante la audiencia Esa es Uno de los mayores Agravios Que estamos Planteando Ante la Corte Suprema De justicia Que sea esta La que proceda A contestar Las omisiones Hechas Por el juez de letra Por ejemplo En el punto 3 Del escrito Dice Previo a llevarse A cabo La audiencia Señalada Entendiendo Esta representación Que existían Circunstancias Que debían Dilucirse Previo a la audiencia Se solicitó Reprogramación De la misma Ya que conforme El derecho De defensa El artículo 82 Constitucional Que dispone Que el derecho De defensa Es inviolable Ustedes pidieron Esto que se reprogramara La misma Abogada Nosotros Antes de que se Llevar a cabo La audiencia De educación De pruebas Entendíamos Y estamos En espera De la consulta Ilustrativa De la Corte Centroamericana De Justicia Que si bien Es cierto El ciudadano Juan Orlando Hernández En este momento En el país No tiene La inmunidad Parlamentaria O de diputados Si tiene La inmunidad Que de conformidad A ser diputado Del parlamento Centroamericano Le corresponde De acuerdo A la convención De Viena En relación A los cargos Diplomáticos Fuera del país Es decir Que hay un tercer Estado Que es Estados Unidos Que lo pide Y en ese lugar Si tiene inmunidad Si no la tiene Aquí La tiene Allá Y debía La Corte Centroamericana De Justicia Pronunciarse al respecto Como le digo Nosotros presentamos Una consulta Ilustrativa Que fue presentada Al juez A efecto De que se pudiera Esperar La respuesta Del órgano Centroamericano Que es el encargado De dilucidar La inmunidad Y no fue Escuchado Por nosotros Permítame Entonces Ustedes apelan A la inmunidad Que tiene el expresidente Por ser diputado Del Parlacén Entre otras cosas Entre otras cosas Pero Eso debía De resolverse Previo A A entrar Al fondo De De la Discusión Y el órgano El único órgano Encargado Para determinar Si tenía O no tenía O tiene O no tiene Inmunidad El diputado Del Parlamento Centroamericano Es la Corte Centroamericana De Justicia Ya que Honduras Escrito de tratados En la que Determina Que esa Esa inmunidad La tiene que Levantar El Parlacén Y ser determinada Por la Corte Centroamericana De Justicia Perfecto Abogada Ustedes Que aspiran Que seguridad Tienen ustedes Como defensa Creen que Como decimos Popularmente Y como se dice Popularmente En las salas De los tribunales Creen que le pueda Pegar este recurso De apelación A la defensa Del expresidente Hernández Mire yo Voy a repetir Una y mil veces Que yo soy Respetuosa De los órganos Jurisdicionales Y sobre todo De la Corte Suprema De Justicia Me parece Que es una falta De respeto Asumir como un hecho De que la Corte Va a declarar Sin lugar El recurso De apelación Porque estaríamos Violentando Principalmente La independencia De los poderes Del Estado Yo no puedo decir En este momento Cómo va a resolver La Corte Porque eso es una función Del órgano jurisdiccional ¿Qué esperamos nosotros? Que se resuelva Conforme a la legalidad Y al debido proceso Y que sobre todo Se nos escuche Y se nos dé respuesta A todas las situaciones Y alegatos Y sobre todo A la prueba presentada Por esta representación Que no fue Que no ocurrió En primera instancia Abogada Aparte de que Van a apelar Al tema De la inmunidad Que tiene el expresidente Por ser diputado Al Parlacén ¿Qué otros aspectos ¿Qué otros argumentos Presentó la defensa En esta apelación? Mire Se presentaron Varios alegatos Y varios argumentos Entre ellos Se solicitó Que el órgano jurisdiccional Contemplara Lo que establece El principio De justicia universal Que está contenido En el artículo 9 Numeral 3 Del código penal vigente Este principio Señala Las circunstancias En las que El estado de Honduras Aun y cuando Es pedido En extradición Cualquier ciudadano Puede juzgar En el país A la persona Que está siendo solicitada En extradición Esta situación Se encontraba Contendida En la convención De Panermo Pero Luego de la vigencia Del código penal Que está ahorita En el año 2020 Ya hay legislación Interna Y debería de ser Acopio De la misma El juez natural Eso Entre otras situaciones El hecho De que a nuestro criterio Existen Procesos O investigaciones Pendientes Por parte De la fiscalía Del ministerio público En contra De nuestros representados Que también impiden El proceso De extensión Como le digo Son varios alegatos Que no fueron resueltos Por parte Del órgano jurídico Ahora abogada Sáquenos de una duda Por favor Estas acciones Del ministerio público Contra O las investigaciones Que está haciendo Contra el expresidente Ya son exhibidas ¿Cómo? Ya están siendo exhibidas Es decir Ya están siendo investigadas Ya fueron presentadas Ante los órganos judiciales Del país Estas acusaciones Por parte Del ministerio público O no Bueno Yo le tengo que establecer Que de conformidad Al código procesal penal La investigación Preliminar Que es una etapa Del proceso En área administrativa Que lleva la fiscalía Forma parte De las etapas De juzgamiento Del proceso Es decir El proceso penal Se divide En la parte administrativa Que es la que lleva La fiscalía Y la parte jurisdiccional Ya cuando está En la parte jurisdiccional Se llama requerimiento fiscal Perfecto Pero la etapa Anterior Al proceso De conformidad Al artículo 264 Del código procesal En la parte investigativa Y la denuncia misma Forma parte del proceso No es una parte externa Del proceso Cuando usted lo están Investigando Que Dios quiera Que no ocurra nunca Está haciendo Está en su condición De procesado Y puede presentarse Ante el ministerio público Y evacuar pruebas En esa instancia ¿Por qué? Porque es una parte Del proceso Todas las denuncias Que tiene el ciudadano Expresidente Juan Orlando Hernández Están en investigación O sea Que tienen una etapa Procesal administrativa Perfecto Gracias abogada Rosalena Bonilla Muy amable Por atendernos Aquí en TN5 Matutino Buen día Gracias Buenas noches Buenos días Gracias Mucha atención A otra noticia Importante En el sector Transporte Nos informa La periodista Mayerlin Ramírez Que en estos momentos La dirigencia Del transporte Le está asegurando A TN5 Matutino Que 12 unidades Del transporte Urbano E interurbanos Han sido decomisadas O detenidas Por el delito De extorsión Mayerlin Con usted Buenos días Buen día Licenciado Ramón Matute Y televidentes De TN5 Matutino Así es Esta mañana Me encuentro Con Wilmer Cález Dirigente Del transporte Urbano Y así es Como usted lo dice 12 unidades 12 rutas Del transporte Urbano E interurbano Amanecen Tomada Buen día Buenos días Gracias por la oportunidad Que nos da Este prestigioso Canal De expresarnos A nivel nacional El día de hoy Como otras semanas Aparecemos Con 12 rutas De transporte Entre taxis Transporte urbano Y terminales Detenidas Debido al flagelo De la extorsión Que nos ha venido Azotando En los últimos 5 meses Se ha incrementado Sabemos que es un Flagelo Que tiene 10-12 años Por lo cual Muy respetuosamente Le hacemos Un llamado Al nuevo gobierno De Doña Xiomara Castro Que eche a andar El plan de seguridad En tema de transporte Y para darle Un poco de tranquilidad Y paz a la ciudadanía Que aborda Estas unidades Y que necesita Su servicio Después de la pandemia Nosotros quedamos En un bache financiero Que no hemos podido Pagar ante la banca Y se imagina Cómo pueden hacer Esos compañeros Que hoy Ya tienen 4, 5, 6 días De tener sus rutas O puntos parados Es complicada La situación del transporte El día de hoy Más los altos costos De los combustibles Que no podemos Mantener nuestra operación De la flota en la calle Más estos antisociales Que todas las semanas Sale una nueva A estar molestando Y a detener A los compañeros Que son personas humildes Que lo único que se dedican Es a trabajar Para poder Lajerle frente A lo que ya se debe Ante la banca Las rutas ¿Están solo dentro De Tegucigalpa? No Cuando hablamos A nivel nacional Hablamos de Danlí En la ciudad De San Pedro Sula Sabemos que Teníamos varias Esto ya no es un tema nuevo Han habido algunas Que les han estado Tirocearon algunas unidades Esta semana que pasó Y en algunos otros puntos Les han estado llevando A dejar teléfonos Por lo cual Hacemos este llamado Al gobierno de la república Que no vayan a dejar Que esto se le vaya a salir De las manos ¿Ustedes piden Intensificar los operativos También para que baje Pues la ola de violencia? Lógico Ellos tienen sus entes Que se han creado En gobiernos anteriores O los que ellos pensaron Que iban a crear Y cómo iban a combatir Este flagelo Me imagino que ya tenían Su estrategia Lo que les estamos pidiendo Que la echen a andar Muchísimas gracias Wilmer Dirigente del transporte urbano Con este informe Nos vamos a una pausa comercial Bueno saludo a Vivian Montoya Hoy y lunes Un gusto saludarle Buenos días Muy buenos días Ramón ¿Cómo está? Muy bien Gracias a Dios ¿Y usted cómo está? Aquí Feliz de iniciar Otro lunes Otra semana Una nueva semana También Y con una información También importante Para las personas Que tienen problemas auditivos Y también cardíacos Ramón Ya que unos científicos De Massachusetts Han desarrollado Una camisa Que va a permitir Escuchar los latidos Del corazón Y también Un micrófono Veamos de qué se trata Un equipo de científicos Del Instituto Tecnológico De Massachusetts Y trabajadores De una escuela De diseño De Estados Unidos Diseñaron una camisa Que tiene la capacidad De escuchar Esta prenda Se creó Con un tejido Que tiene Un mecanismo Inspirado En las sensaciones Del oído humano Que convierte Las vibraciones Del sonido En señales eléctricas A pesar de ser Un poco más pesada Que una camisa clásica La prenda Es más liviana Que una chaqueta De jean Además Se puede utilizar Como altavoz Para personas Con discapacidad auditiva También tiene La capacidad De detectar Rápidamente Arritmias En pacientes cardíacos Según los científicos Este tejido Podría usarse Para confeccionar Ropa para mujeres Embarazadas Porque detecta La frecuencia Cardíaca fetal Y se podrá lavar Esta prenda De vestir Buena pregunta Alguien que invierte Y que después La meta La lavadora Se fue La inversión Pero fíjese Que si se puede De veras Y también Y también no utiliza Ni batería Ni nada Entonces Ahí está Y también Los científicos Que la desarrollaron Dicen que es tan buena Que puede detectar Tanto así Los sonidos Que se dan En la biblioteca Que usted sabe Que son neves Y también Un disparo Por eso le digo Va a ayudar A las personas Que tienen problemas Con la audición Gracias Vivian Muy amable Ok Feliz día Gracias Tomada la regional De salud Del departamento De Choluteca En vivo Karen Sauceda Buenos días Bien Tenemos a Karen Sauceda Pero tenemos las imágenes Bueno Pónganme las imágenes Por favor Producción Quiero ver Lo que está pasando Ahí en Choluteca Esta mañana Porque los empleados Se han tomado La regional de salud Observe usted Esa imagen Es completamente En vivo Que le transmitimos Aquí en TN5 Matutino Son empleados Que están molestos Porque nos los Contratan Lo que ha originado Esta derogación O reforma A los decretos De contrato De personal en salud Karen Sauceda Con usted Así es Buenos días Y es que Las bases Y los grupos Los colectivos No están de acuerdo Con estos nombramientos Que se han hecho Y que han venido Desde el nivel central Por cierto Así que Un llamado Para las autoridades De nivel central Porque Se están oponiendo A estos nombramientos Y hoy Está paralizado Todo el trabajo De salud Incluyendo Obviamente Esta jornada De vacunación Buenos días Buenos días Vamos a leer Un importante comunicado Las bases Del partido Libre De los colectivos De la ciudad De Choluteca Aglutinados En los movimientos Revolucionarios Del sur Bastión del sur Mujeres libres Colectivo De la región De salud Número 6 Y el colectivo Del hospital General del sur Al pueblo Hondureño Y a la opinión Pública En general Comunicamos Lo siguiente Primero Solicitamos A nuestra presidenta A Irisio Mara Castro Sarmiento Al ministro de salud Doctor José Manuel Matiu Y a los diputados Por Choluteca Ingeniero Luis Ortega Mauricio Rivera Profesor Giovanni Martínez Revocar el acuerdo De nombramiento 7407-2022 Del señor Medardo Augusto Rodríguez Pino Como director Regional de salud Número 6 Y el acuerdo De nombramiento 7425-2022 De la señora Lilian María Barrones Ordóñez Como jefe Del departamento De talento Humanos Porque los mismos No son militantes De nuestro partido Libre Segundo Rechazamos Las intenciones Del señor Luis Córdoba En levantar audiencias De descargo Al personal Empleado de salud Por lo atono De las instalaciones Del plantel De la región sanitaria En protesta Por el nombramiento De este director Y de este jefe De recursos humanos Dado en la ciudad De Choluteca Los 21 días Del mes de marzo Del año 2022 Patria socialismo Venceremos Muchas gracias Y esto es un comunicado Que ellos quieren Dar a conocer A nivel nacional Eso es lo que Les podemos decir Hoy Paralizado todo Lo que corresponde Al tema de salud Y que se delega De esta región No merece El matito ¿Cuándo está? Así está la situación En Choluteca Viene una misión Exploratoria De la ONU Para conocer De cerca Si se puede instalar La comisión Internacional Contra la Corrupción E impunidad En Honduras Sí, sí Pero miren Lo que dicen Expertos Y lo que dice La sociedad civil Tendrá Casi las mismas Similitudes De Masi ¿Sabe por qué? Porque la acción penal Solamente la puede Ejecutar El ministerio público Y sí, sí Solo puede Investigar Mire cómo son las cosas Tony Munguía ¿Quién explica esto? Buenos días Buenos días Ramón Así es Esta mañana Nos acompaña Melisa Elvira Abogada La CISI Se acerca a nuestro país Sin embargo Hay una ley De amnistía Una ley Que ha sido Bastante criticada También Hay cuestiones En el ministerio público Que se han reformado Mediante el Congreso Nacional ¿Qué opinar sobre esto? Buenos días Un gusto tenerla aquí En TN5M Muy buenos días Tony Muy buenos días A todos en los estudios También a todos Sus televidentes En realidad Gracias por el espacio La verdad es que sí Yo creo que hay que tomar Con alegría En realidad El anuncio Que ha dado la Cancillería En cuanto a que viene En cuanto a que viene La CISI O que vienen entonces Personas de la ONU Para poder estudiar Estos procesos Sobre todo porque Se están cumpliendo Entonces algunas promesas De campaña Que todos esperábamos Que era que en los primeros Se pudiera ya Tener una Una certeza Sobre Sobre la comisión En tema De investigación En tema de casos De corrupción Aquí en Honduras Apoyada por la ONU Sin embargo Hay muchas Hay muchas cosas Que hay que trabajar ¿Verdad? Y no solamente Desde el Poder Ejecutivo Sino que desde el mismo Congreso Nacional Para poder derogar O aprobar Algunas normas jurídicas Que son fundamentales Realmente para luchar Contra la corrupción Y ahí entonces Va a ser un diálogo En realidad Entre la ONU Y estos poderes Del Estado Para poder realmente Remitir en esos procesos Uno de los casos De manera definitiva Yo creo que lo que van a hablar Es el tema De la amnistía política Que se aprobó Recientemente Que no va a ser Entonces Una ley Que realmente Llame la atención Hacia la ONU Para poder trabajar Sobre todo Pensando en que Puede existir Algún tipo de jurisprudencia Entonces Que puedan Generarse En estos procedimientos Precisamente Para defender Entonces Otros casos De corrupción En la materia Aunque estén Definidas Las fechas Los años Si hay casos Que se puedan comprobar Que son similares Aquellos que se han dado Sentencias Sentencias definitivas En este momento La verdad es que Podrían aprovecharse Estos recursos Es decir La ley de amnistía Que se aprobó En el Congreso Nacional Es una limitante Para que venga La CISI Así brevemente Pues En el largo del tiempo Podría convertirse En una limitante Pero más allá de ello Deberíamos entonces De empezar a trabajar Precisamente En todas aquellas normas Que requiera la CISI Para poder realmente trabajar Muchísimas gracias A la abogada Melisa Elvir Aquí en TN5 Matutino Regresamos con usted Ramón Muy buenos días Hola que tal Feliz mañana de lunes Bueno hemos iniciado Esta semana En algunos sectores Con algunas lloviznas Esta mañana Y desde ayer Se están reportando A lloviznas ¿A qué se debe? Bueno un frente frío Que ha llegado Sobre el Golfo de México Aquí lo vemos Al occidente de Cuba Se está recortando Pero dejando Bastante humedad En este sector Que es arrastrada A través de vientos Del este Hacia nuestro territorio Entonces el patrón De humedad Pues continuará En el territorio nacional Y principalmente En áreas del nororiente Alcanzando algunas áreas Del centro también Para este lunes Inicio de semana Y además de eso Pues tendremos un día Con cielos de medios Nublados A nublados totales Y esa presencia Chubascosa Principalmente en los extremos Del día Durante la jornada Siempre esperamos Que las temperaturas Tengan algunos picos altos Y en cuanto a lluvia Pues ustedes ven El norte Gracias a Dios Y la parte sur Colindante con Nicaragua Es donde esperamos Precipitación El resto Con una condición seca Y estable Y de presentarse Pues serán Nada más llovinas dispersas Mientras el mapa Pues nos muestra Que tendremos temperaturas Siempre por encima De los 25 grados Celsius Así está el pronóstico Del tiempo A inicio de semana Tómalo en cuenta Y cuídese mucho Siempre le queremos Como televidente Y no como noticia Que la pasen bien Hasta aquí TN5 Matotino Que pase un feliz día